Cantos de trabajo de llano patrimonio en nosotros los llaneros, el canto de la comunicación entre el hombre y el animal, al ganado se le canta para tranquilizarlo, cada canto en su espacio digamos, si es un canto de cabrestero para el rodeo o la ganadería le cantamos para tranquilizarlo, si es en el ordeño, un canto de ordeño de quesera, y si es en la noche en los corrales o vela redonda es el canto de vela, y los cantos de domesticación son los que encierran gritos, apeos, silbos y llamados que le hacemos a los animales, vamos a hacer un canto de cabrestero para recordar ese tiempo bonito. Y que vive el llano, tierra bonita. Claro que sí, Yalilita, felicitar a Tautaco que ha estado ahí pegadito, mi hermana Fercha, un abrazo, ya sabe cuánto la quiero, ahí me echa a veces cositas y nos cuento que echa, pero bueno, todo es pasable. Nuestro padre, nuestro padre que ha sido la base de nosotros, nuestro querido padre, Joel Olmos García, que fue la persona que nos indicó el camino, que nos montó en el caballo, y que nos lo consiguió primero y siguió el camino, nos dijo por este lado, muchachos. Un saludo para él. Claro, muy agradecido con nuestro padre Joel Olmos, porque todo lo que nosotros mostramos fue lo que él nos enseñó cuando estamos allá en la sabana, y eso es lo que le transmitimos a las nuevas generaciones, pero vamos a hacer una rondita de unos cantos ahí. Yo voy a comenzar, voy a ponerme, voy a coger la delantera, voy a hacer un canto de ordeño donde comparte el ordeñador con el becerrero. Esto es algo que compuse para mostrarle a los niños y explicarles, porque debemos de sembrar en los niños porque son el futuro de nuestra cultura y de nuestros saberes. Entonces lleva uno la vaca y el botolón, ah, lucero, lucerito, lucero, lucero de la mañana, arrime el yugo, lucero, que el becerro está quebrado, mal lucero, que ordeñarte lo que quiero, lucero. Y le dice uno, muchacho becerrero, darte mal becerro a la vaca y él le va a decir, sí señor, pero primero quiere echarle una coplita al lucerito, háguele para adelante, también hace el chino a cantarle. Lucerito, lucerito, yo ya le tumbé las trancas, su mamá lo está esperando para llenarnos la camasa, y yo me tomo la espuma, y yo me tomo la espuma, así me duela la panza, lucerito, lucerito, vaca mansa, vaca mansa. Y otro que cierra el tranquero.